Hola muchachos y muchachas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y el vídeo de hoy va a ser algo instructivo porque hoy les voy a estar enseñando cómo usar esta, la tarjeta RAFCA. Esta tarjeta de verdad les va a facilitar muchísimo la vida si vienen aquí a Israel porque es la tarjeta del transporte público, es la que ustedes van a usar para buses, para trenes. Entonces, por ejemplo, si ustedes vienen aquí a Jerusalén y quieren recorrer gran parte de la ciudad muchas veces en auto es un poco complicado por cuestiones de parqueadero, por cuestiones de que hay muchos sitios que están dentro de ciertos lugares donde los autos no pueden llegar. Así que el bus, el tren o el tren ligero son muy buenas opciones para pasear dentro de Israel. Aunque ustedes no lo crean, aquí dice RAFCAF. RAFCAF significa multilínea porque precisamente es una tarjeta que les va a servir para buses, para tren y para tren ligero. El valor de cada pasaje aquí en Israel está en 5.90 shekels, eso equivale más o menos a un dólar con 84 centavos. Y teniendo la tarjeta y usando la tarjeta, pues hay varios beneficios que más adelante les voy a contar, más adelante en este video. Esta tarjeta la puedes adquirir anónima o personalizada. Personalizada es que te colocan la fotico ahí con tu nombre. Esta tarjeta la puedes adquirir en muchos lugares, miren, alrededor de Israel hay muchos kioscos, farmacias, estaciones de servicio como gasolinera o de gas y un sinfín de lugares donde ustedes pueden adquirir esa tarjeta. Pero en esos lugares solamente la pueden adquirir anónima. Si ven de turismo por una semana, dos semanas, pues no amerita tenerla personalizada. Para personalizar la tarjeta tienen que ir directamente hasta la oficina de la empresa de transportes y ahí pues tienen que hacer una fila, tienen que sacar cita o sacar turno más bien y ahí le personalizan la tarjeta. Lo pueden hacer con su pasaporte, no hay ningún problema o si tienen pues un ID de aquí de Israel, pues por supuesto que también lo pueden hacer. Y para que ustedes puedan identificar cuáles son los lugares donde pueden recargar la tarjeta y donde pueden comprar la tarjeta, por lo general ellos afuera del lugar tienen un letrero como este que están viendo. Así rapidito, porque hay unos beneficios si ustedes lo personalizan, pero es beneficio más para las personas que van a estar a largo término aquí en Israel. Como por ejemplo, si se les pierde la tarjeta, pueden recuperar el dinero que tenían allí o el contrato que habían adquirido. Que de contrato les voy a hablar más adelante. Mientras que en la tarjeta anónima eso no se puede hacer. En la tarjeta anónima si a ustedes se les pierde la tarjeta, pues se perdió el dinero que tenían allí o el contrato que habían adquirido. ¿A qué le llaman ellos contrato? Resulta que con la tarjeta ustedes pueden adquirir contrato semanal, contrato diario y contrato mensual. Por ejemplo, yo estoy aquí en Jerusalén. Entonces yo digo, bueno, voy a estar en Jerusalén por un par de días, voy a adquirir el semanal o voy a estar un día en Jerusalén, voy a adquirir el diario para movilizarme alrededor de la ciudad sin necesidad de estar pagando cada vez que me subo al bus o cada vez que me subo al tren ligero. Entonces ese contrato te cubre 24 horas, te cubre todo el día y tú puedes andar y andar y andar. Lo mismo sucede en cada ciudad. O sea, no es que diario en todo Israel. No, tienes que contratar en cada ciudad donde vas a estar. Si vas a estar en Tel Aviv, pues compras tu diario o tu semanal o tu mensual. Así que obviamente esto les va a ahorrar a ustedes muchísimo dinero. Por ejemplo, aquí en Jerusalén el contrato diario está más o menos en unos 13 shekels. Estamos hablando de unos 4 dólares más o menos. Así, comparen ustedes. Si ustedes en el día van a usar más de una vez el bus, les sirve muchísimo mejor hacer el contrato diario. Lo mismo pasa con el semanal y lo mismo pasa con el mensual. Y eso que me van a preguntar, bueno, ¿y cuánto cuesta el semanal y el mensual? Ya les dije el diario, ¿no? El semanal está alrededor de 63 shekels. Eso es más o menos unos 20 dólares. El mensual está en 208 shekels. Eso es unos 66 dólares más o menos. Ahora, ustedes en la tarjeta también pueden poner dinero. O sea, pueden colocar cierta cantidad, digamos 200 shekels, 300 shekels. No tener el contrato, sino ustedes dicen, no, yo quiero exponer dinero. Y bueno, JK se vaya descontando. Y esa opción es muy factible. Por ejemplo, cuando tienen que usar la tarjeta aquí en Jerusalén, pero después se van a Tel Aviv y después se van para Haifa. Entonces están viajando por todo el país. Entonces pueden usar la tarjeta en diferentes ciudades y ahí pues les van descontando del monto que ustedes ya tenían guardado en sus tarjetas. Entonces comenzó la oración de los musulmanes. Así que creo que vamos a parar porque está bastante alto. Creo que ya podemos continuar. ¿Se acuerdan que nos pasó algo parecido en el video que les hice sobre la tumba del Rey David? Que si no lo han visto, pues por ahí les dejo dónde está el video para que vayan y lo miren. Bueno, sigamos hablando de la tarjeta de transporte público de aquí de Israel. La tarjeta cuesta 5 shekels, que es más o menos un dólar con 6 centavos, algo así. Pero cuando ustedes la van a comprar, siempre les van a pedir que pongan una recarga mínima de 30 shekels, que es aproximadamente unos 10 dólares. Tanto la recarga como la compra de la tarjeta la pueden hacer en efectivo o con tarjeta de crédito. Ahora les había dicho que hay ciertos buses y ciertas líneas que sí aceptan efectivo. Aquí en el caso de Jerusalén hay los buses, que son los denominados buses árabes, que sí aceptan dinero en efectivo. También los buses intermunicipales, por ejemplo si van de aquí de Jerusalén para Tel Aviv, pues pueden pagar en efectivo. Antes que se me olvide, hay otros contratos que funcionan dentro de Israel. Por ejemplo, si yo estoy aquí en Jerusalén y me quiero ir a Haifa por un día de paseo, yo puedo contratar, hacer el contrato de un día en Haifa, incluyendo el tren. No solamente buses, también el tren. Entonces yo compro el contrato por un día en Haifa del tren ida y regreso de aquí de Jerusalén a Haifa y los buses que yo voy a estar usando dentro de Haifa. Y también eso es extendido a otras regiones, a otras ciudades. Aquí en la cajita de descripción les voy a dejar tanto el link de RAFCAF, de la página de RAFCAF, donde ustedes pueden ver precios, donde pueden ver los contratos que pueden adquirir. Pero también el del tren de aquí de Israel, porque ese tipo de contratos que incluye buses y trenes se compran a través de la página del tren. O se compran también en las estaciones del tren como tal. Y para finalizar, les quiero hablar de otras alternativas que existen aparte de la tarjeta física de RAFCAF. Porque yo sé que hay muchos que dicen, yo andar cargando con esa tarjeta para arriba y para abajo, se me pierde, qué lío, pierdo la plata y sacar otra, comprar otra, pues no. Hay otras alternativas que son aplicaciones, como por ejemplo, HopOn. Creo que así se pronuncia. Cuando te subes al bus, se escanea el código QR que está en el bus y se te descuenta de tu tarjeta de crédito el tiquete del bus que estés usando. También funciona para el tren y también funciona para el tren ligero. Obviamente el pago se hace a través de la tarjeta de crédito y la aplicación tiene como una lógica que al final de mes cobran y miran cuántos tiquetes compraste, cuántos pasajes usaste y te descuentan de la tarjeta de crédito. Pero te hacen descuentos porque te aplican todos los descuentos que existen dentro del transporte público. Y bueno, para muchos esto les resulta más beneficioso que andar con la tarjeta y comprando los contratos que tiene la tarjeta, porque al final, pues bueno, le aplican más descuentos de los que la tarjeta les puede dar. Aquí abajo en la cajita de descripción también les dejo el link de donde pueden ir a consultar un poco más acerca de esta aplicación. El único contra que yo le veo a esto es que bueno, para que esto funcione debe haber internet. Entonces, muchas veces hay sectores de aquí de Israel donde el internet, pues no es que sea muy bueno que digamos, o falla. Entonces pueden tener cierto inconveniente al momento de registrar su tiquete o hacer efectivo el pasaje. Y lo que sucede aquí en Israel es que constantemente en los buses, en los trenes, no tanto porque en el tren hay cierto control, pero en los buses o en el tren ligero, hay unos agentes que van chequeando de que tú sí pagaste el pasaje, ¿no? Y para mí es un poco más inconveniente porque imagínate que tú trataste de registrar con el código QR tu tiquete y no funcionó porque no tenías internet y viene el agente y te dice, bueno, no pagases el tiquete, te voy a multar y trata de explicarle a él, hey, es que no tenía internet o el internet no funcionó y muchos de los agentes no hablan inglés y yo hablo en inglés medio, medio, medio. Entonces, no. Yo, en mi caso, yo me evito dolores de cabeza y yo mejor ando con la tarjeta. Bueno, amigos, yo creo que eso es todo lo que les tenía que decir acerca de la tarjeta RAFCAF. De verdad que es muy útil si vienen aquí a Israel, así sea por una semana, dos semanas, un mes, pues les va a servir muchísimo. Espero que este video les haya servido de mucha información y que les haya dado, pues, algunas luces de cómo movilizarse dentro de Israel. Yo me despido, nos vemos en otro video aquí en el canal. Recuerden suscribirse, recuerden también visitarme en las redes sociales y nos vemos en otro video. Se cuidan. Un abrazo desde Jerusalén. Bye.